Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 193 del manga de Kimetsu no Yaiba Titulado La puerta que parecía imposible empieza a abrirse Siendo un capítulo realmente sorprendente y espectacular ya que se nos revelan algunos secretos sobre la medicina de Tamayo Algo que me encantó la reaparición de Tamayo y Shinobu simplemente un deleite visual son tan bellas como el día que las perdimos Pero bueno no alarguemos más la intro y sin nada más por añadir comencemos de una vez Como recordaremos en el capítulo anterior justo se nos había explicado como funcionaba la danza del dios del fuego Ya que nos decían que era básicamente un ciclo en la cual las 12 posturas se combinaban una tras otra Para formar la décimo tercera postura que es básicamente la combinación de todas estas posturas Creando una técnica infalible además de mencionarnos que Tanjiro prácticamente había perfeccionado la técnica Gracias a sus flashbacks que tanto tiempo habíamos criticado pero sirvieron de algo Y bueno desde ese punto comenzamos con la pelea 1 vs 1 de Musan vs Tanjiro Comenzando con el pensamiento de Musan al mencionarnos que cuando las criaturas se acercan al umbral de la muerte se hacen más fuertes Un detalle que ya se había comentado anteriormente en Kimetsu no Yaiba de hecho se nos dio una explicación Que la humanidad tiene dos límites el límite de la resistencia y el límite de la muerte Y cuando se empiezan a acercar al límite de la muerte despiertan un poder bastante tremendo Algo que Tanjiro ya había alcanzado antes pero estuvo cerca de morir debido a lograrlo esto en la batalla contra la lona superior 6 Mencionando que la puerta de la muerte se abre cuando uno tiene la necesidad de vivir Esta le da poder y un nuevo sentido para evadir la muerte Así es yo creo que muchos captaron la referencia de las puertas de Gai sensei Honestamente yo también octava puerta puerta de la muerte abierta Después tenemos un coloreado de dos páginas celebrando el cuarto aniversario de Kimetsu no Yaiba Así es ya lleva una emisión de 4 años Y vemos una excelente imagen de Tanjiro vs Musan Realmente a mi me encantó Mencionándonos nuevamente la puerta que parecía imposible comienza a abrirse Posteriormente se nos confirma que Tanjiro logró teñir la espada roja sin depender del poder de Nezuko Ya que anteriormente solo gracias a ella lograba despertar esta técnica Mencionando que los otros pilares también lograron la espada roja cada uno de diferente manera Pero que Tanjiro era diferente debido a que Musan no podía seguirlo ni acercarse Recordando nuevamente la sombra de Yorishi que al parecer va a seguir a Musan por mucho tiempo Y así es Musan quedó traumatizado después de la paliza que le dio Yorishi Para después mostrarnos como Tanjiro ya había usado la sexta postura Dracón de Halo Solar Como nos mencionó también en el capítulo pasado Tanjiro iba a intentar interconectar todas estas posturas Comenzando desde la primera hasta la doceava Y actualmente justo nos menciona que ya va a medio camino Ya que ha usado la sexta postura Tanjiro se encuentra preocupado ya que están bloqueando sus ataques Y su katana no puede alcanzar su cuerpo debido a que Musan se mantiene peleando con esos tentáculos Haciendo que su alcance sea demasiado amplio Además de mencionar que es tan rápido que siente que se está destrozando Y siente sus músculos desgarrarse además de que su corazón le duele Demostrando que la carga que tiene Tanjiro en este momento sobre sus hombros es realmente tremenda Además de también decirnos que está al límite de su resistencia Pero algo muy importante que tenemos que recordar es que la danza del dios del fuego Tiene el potencial de maximizar la resistencia de un usuario a límites insospechados Llevando al mismo padre de Tanjiro un tipo enfermo que cuando usaba este tipo de respiración Su resistencia se multiplicaba enormemente Ahora Tanjiro a pesar de estar debilitado probablemente tenga una resistencia similar a la de su padre en ese momento Pero sabemos que su padre incluso en el invierno podía seguir bailando por mucho tiempo Por lo cual Tanjiro de una u otra forma también tiene que soportarlo Para después recordarnos que efectivamente queda una hora para el amanecer La verdad es que el tiempo va avanzando muy muy lentamente Hay que reconocerlo pero bueno La pelea continúa Tanjiro logra esquivar todos los ataques con un esfuerzo tremendo Concentrándose a su máxima capacidad Además de recordarse que no debe pensar en nada Excepto en lo que está pasando en ese momento Y pensar demasiado solo hará lento sus pies y su espada Debe de tratar de pelear un segundo seguido de otro Y repetir eso hasta el amanecer Para posteriormente ver la combinación de las siguientes posturas Mostrándonos la embestida del girasol Aunque el mismo Musan nos recuerda que las posturas de Tanjiro son inexactas Además de decir que el color rojo de la espada se va a agotar pronto Pero que nunca había visto un chico así recordando nuevamente a Yorishi Así es yo creo que Musan jamás va a olvidar a Yorishi Por un momento creemos que era impactado en Tanjiro ya que lo vemos escupir sangre Pero al parecer solo es debido al tremendo desgaste que tiene Tanjiro Ya que Musan no ha logrado impactar a Tanjiro en ningún momento Él sigue manteniéndose a pesar del enorme riesgo que está corriendo Musan no ha logrado impactarlo en ningún momento Lo cual deja muy sorprendido a Musan Ya que Tanjiro está aguantando en una batalla Uno versus uno contra él Preguntándose qué es lo que está sucediendo Si está detectando que sus movimientos son lentos Además de ser un humano agotado Y haciéndose la pregunta de por qué Por qué no puede matar a un humano agotado y lento Algo que descubre la terrible verdad Que es que él también está lento Porque de lo contrario no duraría tanto Enfrentándose uno contra uno Y no podría fallar dos veces Para impactar a Tanjiro Finalmente recordando a Tamayo Y pensando que ella debe ser la culpable De lo que está sucediendo Decidiendo preguntarle a las células Que ha absorbido de ella Un detalle bastante interesante Y no me digan que no les recuerda al mismísimo Majin Buu Así es Hablando con alguien dentro de su mismo cuerpo La verdad es que esa referencia estuvo bastante genial Y vemos como de alguna forma Genera la cabeza de Tamayo Y le pregunta que qué es lo que hizo Una medicina que lo convierte en humano Pero le confirma que para él La medicina no solo era para volverlo humano Sino que tenía un segundo propósito Pero con una sonrisa en su rostro Le dice averígualo ¿Por qué no piensas con esos inútiles cerebros que tienes? A lo que Musa nuevamente vuelve a destruirla Pero en serio esta aparición de Tamayo Me encantó Posteriormente Musa procede a leer la memoria de Tamayo Y vemos ese flashback genial Donde podemos ver nuevamente a Shinobu La recuerda porque Douma fue quien absorbió el veneno de ella De la mismísima Shinobu Además de ver la conversación entre ellas Mencionando que mezclo las medicinas Además de que tienen que proceder lo más rápido que puedan Mencionando los dos efectos que tendrá Que el primer efecto y el principal es volverlo humano Pero en caso de que no lo logren Harán que el medicamento restante funcione más fuerte Sino la medicina de envejecimiento Confirmando que si está hecha por Tamayo Se puede envejecer 50 años en un minuto Y a ver antes de continuar con la review Quiero reconocer la enorme participación de Tamayo y Shinobu En la destrucción de Musa Shinobu aportó demasiado para esta medicina Algo que ya se nos había mostrado Pero que ahora se confirma Además de que Tamayo Yo siempre creí que fue una de las muertes menos relevantes Porque básicamente había parecido inútil su medicina Ya que Musa supuestamente se adaptó a la medicina Y simplemente la asesinó Pero poco a poco se ha ido reivindicando Con la aplicación de su medicina para los cazadores El mismo aporte de Yushiro Era su mismo gato que aportó muchísimo Y en este momento nuevamente Tamayo se reivindica Tomando el lugar entre una de las muertes más dignas Que pudimos haber visto en Kimetsu no Yaiba Pero bueno continuamos con Musa Dándose cuenta que realmente estaba envejeciendo Y él no se había dado cuenta en ningún momento Mencionando que su fuerza está disminuyendo Para prevenir el proceso de envejecimiento Eso incluye que tenga dificultades para matar a este cazador A ver otro detalle que analizar aquí Es que muchos decían que si Musa realmente es inmortal Entonces cuál es el motivo de que se esté debilitando Yo creo que una de las claves más importantes Es que como sabemos Para aumentar el poder de los demonios Y para mantenerse en sí necesitan comer humanos Pero si su tiempo está avanzando tan rápido Como 50 años por minuto Eso quiere decir que en 50 años no consumió nada Y eso le está disminuyendo el poder poco a poco A pesar de que obviamente Musa no es tremendamente poderoso Ya que está aguantando este efecto por mucho tiempo Incluso sin darse cuenta Y además de que con este mismo efecto Pues masacró a todos los pilares Y al escuadrón de Tanjiro Entonces bueno Muy débil La verdad es que no es Después de eso comienza a hacer cuentas Mencionando que habían pasado 3 horas Desde que la medicina hizo efecto Para confirmar que había envejecido 9000 años Y ya saben Como todo matemático que se respeta Pues hice el cálculo Para ver si esto era cierto Si es nos dijo que son 3 horas Cada hora tiene 60 minutos En realidad serían 180 minutos Por 50 años Que envejece por minuto Efectivamente son 9000 años exactos Así es que Musa Aparte de ser tremendamente poderoso Y un galán También es un genio matemático Así que se ha ganado mi respeto Por ese lado Musa Para darnos una revelación También bastante increíble Al decirnos que el color de su cabello No ha vuelto Y que en realidad Tenía el cabello blanco Porque eran canas No sé si alguien lo habrá dicho de broma En algún momento Pero así es Musa tiene cabello blanco Porque está viejo Es un anciano Otro detalle que analizar Aquí en esta situación Es que Musa Como ya mencionamos Está debilitando Cada minuto que pasa Por lo cual podría ser difícil Comparar lo que hizo Yorishi Con lo que está haciendo Tanjiro Ya que en teoría Yorishi enfrentó a Musa En su mejor forma Y lo aniquiló Cosa que ha sido imposible Para los pilares Y para Tanjiro Pues también es demasiado complicado Por lo cual Podríamos asegurar Que en este punto La nueva generación No va a lograr superar a Yorishi Tal como él quería Pero al menos Bueno van a dar una batalla Bastante genial Posteriormente Ahora si pasa rápido Los minutos Ya que nos dice Que quedan 59 minutos Antes del amanecer Y bueno La batalla continúa Con Tanjiro Totalmente concentrado Ahora usando La danza del fuego Rueda de fuego Combinando con las siguientes formas Desde la danza Del dragón blanco La seda del cielo Del dios del fuego Debo reconocer Que los nombres De la danza Del dios del fuego Son espectaculares Continúa con el sol abrasador Conectando una a una Todas las posturas Yo creo que esto En animación Va a ser espectacular No tengo que decirlo Pero la verdad Es que va a ser De lo mejor que tengamos Musan totalmente furioso Continúa con la batalla Pero vemos que Tanjiro logra esquivar Sus movimientos Sorprendiendo Al mismísimo Musan Aplicando la danza circular Y el cielo inmaculado Para por fin Confirmarnos Que Tanjiro Ha logrado conectar Las 12 posturas De la danza Del dios del fuego Más rápido Y con más precisión Repetirá las 12 posturas Hasta que salga el sol Yo creo que esto es algo Realmente sorprendente Vamos a ver Que es lo que ocurre No sé si realmente Esa será la decimotercera postura Conectar Todos estos movimientos No sé si haya algo más allá Que pueda perfeccionar Tanjiro Yo creo que de alguna manera Tanjiro va a poder Aportar algo más A esta danza El dios del fuego Para lograr perfeccionarla Pero bueno Vamos a ver Que es lo que ocurre Yo creo que fue muy Muy sorpresivo La participación De Tamayo Creo que ahora si Su muerte ya Cobró un valor Espectacular Muchos todavía Predecimos La llegada De Nezuko Yo creo que Si o si Eso va a pasar Y ya veremos Que es lo que ocurre En los próximos episodios Un capítulo Un capítulo Realmente fascinante Me gustó muchísimo Pero bueno Veremos que es lo que Sucede posteriormente Y si Tanjiro Tiene la resistencia Para aguantar Esos 59 minutos Restantes A como va la pelea Yo creo que si Vamos a llegar Hasta los últimos minutos Para ver el desenlace De esta pelea Terminando con un bello Amanecer Al menos Esa es mi perspectiva Pero bueno Ya veremos Que es lo que sucede Bueno El día domingo Vamos a tener Directo Como ya es costumbre Cada 15 días En el canal Entonces para que hablamos De esto Y otras teorías Algunos otros detalles Y bueno Esto sería todo Por el video de hoy Espero les haya gustado mucho Y ahora si Sin nada más Por añadir Adiós